¿Y tú te salvaste porque eres chiquito? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Somware! ¡Somware! ¡They cannot be nowhere! ¡Aware, aware! ¡Awareityware! ¡Aware, aware! ¡Somware is my underwear! ¡That was powerful! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el presidente de la Cámara 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 Sido kala ATM card Aatka bachsan kartoma kienadaha la'akta Islamara haanna Ku a'deigan kartid kararka Salam African Bank Dukamada ama shopping centerada Waxadna markaz tadal bankirta Master ama visa card Wa faqsan shariga islamiga Salam African Bank Shakaalosita shahadoinka accountiga Ama managementiga Ku gu diara Salam African Bank Waxayna harumaku layihin Dibuti, Mugdishu, Hargaysa Iobosaso Waxifafahindayrata waxad kilihriirikarta Inwaanada idinkagamugda Shashada Salam African Bank No mentelo de nada Estos ejercicios de redes Ay mi arma, panceta Ven aquí, ven aquí un tracto vandálico Que pasa cándido Pero si esto no es nada Como que no es nada Hay millones eso No 연루 tan contact malo E구y 우라 Hay que matar Con 100 como Oye, panceta Son si spontan Algo Juana Segunda respect and security V image video Uruguay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Primero, agarra tu taza ACO Segundo, hazte un café con el café ACO Tercero, no te olvides de llevar tus lentes del eclipse ¡Y listo! ¡Ya puedes disfrutar de este eclipse! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tú eres nada! ¡Puta madre! ¡Destápate que me cago toda la retorcida! ¡Concha tu vieja muerta! ¡Cuidado que te sale un esquivito y let, papá! ¡Qué mierda es un esquivito y let! ¡Quiero cagar mierda! ¡No destapa la mierda esta! ¡Qué mierda estás viendo! ¡Deberías estar trabajando de plomero mierda! ¡¿Por qué no agarras la pala mierda?! ¡Tu hermano estudia en Harvard! ¡¿Por qué vos no mierda?! ¡Agarrar la pala es muy zeta-zeta, papá! ¡Me gusta más ver esquivito y let, papá! ¡Qué esquivito y let, esquivito y let! ¡Te hubieras quedado estudiando, pedo de chamaco pendejo! ¡Chapuzalia! Si algo se rompe en tu hogar, llámano. Trabajamos con todas las aseguradoras. ¡Ahora lo voy a salvar de un esquivito y let, papá! ¿Lo está viendo, papá? ¡Lo que no estoy viendo es que agarres la pala, pedazo hijo de puta! ¡Sos una decepción para la familia! Dígame, Polito, ¿ahora qué va a hacer? Con el pastito que no para de crecer. Dígame, Polito, ¿ahora qué va a hacer? Yo voy a Cerva y lo voy a resolver. En Cortadoras de Césped, Cerva vende, Cerva respalda. Joaquín Requena, 1710. Y ahora, Polito, ¿qué va a hacer? Yo voy a Cerva y lo voy a resolver. ¡Ahora lo voy a resolver! 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 y 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 que se repite. Husele, hay que el hijo del hijo de la mujer en un momento que el hijo se alimentará y de que la hija lo que nos ayudaron a hacer es que los hombres que se nos ayudaron a hacer es la que nos ayudaron a hacer. Lo que sabemos es que los hombres que nos ayudaron a hacer es que a 4 años de diciembre. ¡Suscríbete! 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 Just a staying in touch, staying in one place isn't an option. Wherever your day takes you, from talking business to catching up on the home front, you need all your devices, laptop, desktop, smartphone and tablet to work together, keeping you connected anytime, anywhere. It's not complicated. It's the journey to convergence. All your communication needs, voice, data, mobile, fixed line and cloud. In one place, convergence from Telcom. One solution, one service provider. Telcom, touch tomorrow. Chawala daa laadan express. Wa chawala di karnegan koa an baxeig dag dag simadadatku naa yuku doortena maana yu adeku fanei. Dadwini omaadbeek sa taan chawala daa laadan express. Haddaa Luxemburg jokto amaloo saanta izweezan laan. Haddaa lusaka kuno shahaya maa Los Angeles taan baxeig haddi laas anod yu luq ganaan ilagahelo London Laadan express wa aktaadu laafiyat ku garta. Hawala daa laadan express. Hawala daa laadan express wuhi se ukurdi se adegyo usubo e kemidi hiin adegi laagaha lagu hawila yay ee mobile payment. Yoo ama nadi ee kuhaan baxeay hawala daa. E diga shada bengiga laagaha ee horreyu gara da duenu laadan express. Umayiyu hawao hawaa hawa hawaa. Masaniwana, sayo pahuna, kenapa amaloo hawaa 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 hawaa. Oa hawaa hallanga hawaa 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 hawaa. Uawala hawaa hawaa hawa, baayu hawaa hawaa hawa yeinu. Umayi salakwa, kenapa yamayu zao pahuna waㅏa hawaa hawa. Walayu whaibay yae mawaa hawa hwaa hawaa 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 hawa hawaa. Uwishirfa hawa 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 laa hawaa hawaa hawa hwaa hawa wa Saab住 iPhone. Doctor, tengo una duda existencial Bueno, cuénteme, ¿qué le pasa? No sé qué fue primero Si el huevo o la gallina Ninguno, primero fue el nugget Ay, no, no, doctor, no me digas eso, estamos en el horno No, chiquito, estamos en el freezer Llegaron las nuevas nuggets de pollo premium snack Elaboradas 100% con pechuga de pollo crocante Del freezer al horno, en minutos Bien, la不要 de medic center Incorporada del hombre Y se va a terminar de london La primera vez me dice Y se va a terminar de tener la muerte Del Pase que me dice Que no me dice Que Dios te va a terminar Y se va a terminar Y luego, que te vio en el Y luego, la primera vez Está que se va a terminar El femenio de la tecnología Y además de que mi gente Que no es tu vio Que no te invito Lo que dijeron La primera vez La primera vez El ultrason El va a los Esca El número general de la estrategia es de la salud de la salud de los pacientes. Son lo tuyos generales de la ginecología Solo estoy explicando que el tipo del paciente en el hospital y el cuerpo de la salud del paciente El personaje de la salud, el autoridad de la salud del paciente La salud se dijo que él tenía que hacer un paciente Simplemente había dicho que no tienen que hacerlo Así que ella dejó un paciente Stephanie Green y a white chable Villan medic center Waha aat ke helikarta adres ke iiwaan kaya kutal Shasha da So you in love with your nigga Bitch I don't give a fuck I'm trying to bust his nut You know I just want to Netflix and chill You get the last note Eat bananas Let's try that Topic Topic -, Opic Kalash , Or Like that Topic Topic Back Topic Topic Let's try Ak to Beat DM